Tendedero plegable de ropa fabricado en acero en color blanco, pintura electroestática. Tiene ocho varillas o posiciones que le permiten colocar las prendas a una distancia considerable y permitir el secado más rápido. En su extensión máxima mide un metro de longitud. Cuando no está en uso, ocupa muy poco espacio, como se puede observar. Extendido y en posición recogido. También manejamos unas medidas estándares de 60, 80 y un metro, pero podríamos fabricar de acuerdo a la longitud que usted tenga destinada para su proyecto.